La Junta Directiva del Equipo Esteliano de Béisbol y la Alcaldía de Estelí instalaron gradas portátiles en el Rufo Marín, de cara al encuentro de semifinales del Germán Pomares Ordóñez, donde reciben a los tiburones de Granada. En el primer partido, por verdad, quedó mucha gente fuera. No tuvieron la oportunidad de acompañarnos y de leitar el partido. Esto nos obligó a buscar una alternativa y aquí tenemos una alternativa para esa situación. Tenemos unas graderías portátiles con capacidad de entre 500 y 600 personas. Se garantizan todas las condiciones para que la fanaticada disfrute y anime a sus equipos, con la alegría que caracteriza al deporte rey de nuestro país. Las graderías portátiles están en la zona del EFIL. Te quiero decir que tiene una visibilidad óptima y que hemos trabajado también en el acceso a esta parte de la gradería del lado del EFIL. Y hemos trabajado en el acceso para que entre tanto la barra visitante, así como los jugadores del equipo que nos visita, sin ningún problema. Y esperamos que nos acompañen mañana a partir de las 3 de la tarde que esté abierta la taquilla. Habrán suficientes compañeros ahí vendiendo boletos para que compren en la taquilla. Con la instalación de las graderías portátiles se amplía la capacidad del estadio a un aproximado de 4.000 personas. El Rufo Marín está listo para vivir la emoción del béisbol. En este LISU, Lady Talavera, Multinoticias.